Cuando ustedes lleguen al final de las puertas, no pueden devolverse. Prohibido, descalificado de una vez. ¿Por qué? Porque no van a poner en riesgo la seguridad de todos por uno de ustedes. ¿Entendido? Cero motores en la luta, ya ustedes lo saben. Y ustedes tienen chips colocados. Primeramente todos pasen por aquí en la modalidad. Desde el último al primero van a tener la misma. En la segunda vuelta es que hace un conteo correcto. ¿Entendido? De este lado, de este lado, ustedes van a ver las vueltas. Atención aquí para el tema que hablamos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca la categoría más esperada. ¡Sale de salida! ¡Sale de salida! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, se comprens notificador de KDF! ¡Suscríbete, se comprens notificador de KDF! ¡Aquí sale, George, ¡está! ¡De salida! y eso vino total, y eso 30 de Guasatán me dijo yo, hasta que ya pasé la papá que ya tiene subido de Guasatán llega Nota J y se va y de una vez hay que no paro hay que no paro y se va de una vez voy a ver voy a ver voy a ver más y 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 vamos ahora en la otra vuelta para que cambiamos el celular y de pronto que este se me está llenando en la otra vuelta para que cambiamos el celular y de pronto que te queda damos una hora vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí viene un aset vamos a ver cuál es el aset vamos a ver cuál es el aset vamos a ver 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 voy a buscar vamos a ver voy a buscar vamos a ver Llegará pues Compartan, compartan, compartan Categoría Master A Tres corredores de salida Lo prometido es deuda A William Guzmán era que querían ver Ahí tienen a William Guzmán de salida Ay papá Y va a atacar, y va a parar Y va a aprender Se quedará esperando a su profesor A William Guzmán de salida A la y a la A William Guzmán de salida Al haciendo la barca Ahí van los Guzmán, Guilla Guzmán y Rodolfo Guzmán. A ver el Cycling Team, pega call, pero si el mal no se va a pillar un problema de eso. Ay, 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 ha dicho algo bien. Ya voy a estar listo, ahora vamos a ver. Rodolfo, William, Ay, el Profesor, Daniel Osto, Miguel Herrera, Nelly de Jesús, Marflajo Luce. Ahí viene Elias Torres, flote y sufriendo en las cintas, pero no puede estar en las dos palos. Bien, Elisandro, la sencilla no va a echar que atarde. Bien, Anel, vamos a montar en la Sporting. Son las doce vueltas. ¿Qué es eso que se va a hacer? ¡No se nota! común Compo Cierta pan Es un nuevo equipo a la parte Donde viene Sousisana, donde viene Chiquita ¡Sami! ¡Sai! ¡Sami! ¡Sai! 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 Tento de fuga Vamos a ver Roselio Díaz Del BMC Metriator El Tomadino Mario Morel Lloro ¡Lloro! 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 Jloro. ¡Lloro! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.